Gracias, estamos de vuelta. Consejero Baños, hace unas semanas el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación le pidió al INE que le entregara toda la información de los electores. Por ley no se le puede entregar. ¿Qué significa esto? ¿No lo sabían en gobernación o de qué se trata? Sí lo saben. Mira, el Instituto Nacional Electoral tiene una base de datos de mayores de edad. Somos casi 91 millones de personas que estamos ahí registradas. ¿Cuáles son los datos biométricos? Son las huellas dactilares de cada persona, que ahora han ido de 2 a 10. Son las bases de imágenes con las fotografías de cada uno de nosotros. El gobierno está sobre la idea de emitir la cédula de identidad. Es un proyecto no nuevo. Ya lo hizo en agosto del 2009 el presidente Calderón. El presidente Peña pensó en la creación de un número de identificación de cada uno de nosotros. Y ahora el gobierno ha insistido en que esa función les toca a ellos y que por consecuencia necesitan los datos biométricos del Instituto Nacional Electoral. Olvidan un pequeño detalle. Oye, ciertamente la Ley General de Población dice que todas aquellas instituciones, aquellas, pero lo voy a decir con mayor precisión, todas aquellas dependencias de la Administración Pública Federal, el INE no forma parte de la Administración Pública Federal, es decir, se refiere la ley a las dependencias del gobierno, el Issste, el IMSS, la Secretaría de Educación Pública, todas aquellas dependencias de la Administración Pública Federal que tengan datos de los mayores de edad, deben entregarlas a gobernación para que emitan la cédula de identidad. Si ellos persistieran sobre la idea de que se emitiera esa cédula, entonces tendrían que recurrir a sus propias dependencias para tener la información. No la del INE. Nosotros no estamos obligados a entregar esa información. Segundo punto, hay un régimen que incluso hace menos de tres años ha sido depurado y ha sido establecido para la protección de los datos personales de cada quien. Ellos dicen, es que en 1992 el artículo cuarto transitorio de la Ley General de Población ordenaba que en tanto se emitiera el Registro Nacional Ciudadano, el INE emitiera o el IFE emitiera entonces una credencial y esa sirviera para la identidad. Sí, nada más que hay un pequeño detalle. Oye, el marco normativo que nosotros teníamos en 1992 es completamente distinto. Ahora la ley electoral dice que la información que tiene en su poder el INE solo se puede utilizar para fines electorales y que solo se puede acceder a ella para otros propósitos por una solicitud judicial. Pero un juez no nos puede ordenar que le entreguemos toda la información al gobierno. ¿A qué se refiere la ley? Que si, por ejemplo, una persona es demandada en una pensión de alimentos, para decir un caso que es muy común, y no se sabe dónde vive esa persona, entonces el juez puede acudir al INE y decirle, oye, INE, dame la información, pero de este ciudadano, de este en lo particular, no entregues toda, no entrégame toda la información del padrón. Ya no se la entregamos tampoco a los partidos, aunque la ley dice que le tienes que entregar una copia de los listados nominales. ¿Le hicieron trampa algunos en algún momento? En algún momento la colocaron incluso en algunos servidores que por vía de internet eran fácilmente consultables. Evitamos esa situación, nos aventamos, vamos a decirlo coloquialmente, un tiro con los partidos y con el tribunal. El tribunal tuvo a bien validar la decisión del INE de ya no entregar esas copias, pese a que está en la ley, para protección de los datos personales. Entonces el gobierno debe asumir en una interpretación gramatical incluso de la norma, primero que nosotros no somos parte de la Administración Pública Federal, y dos, que estamos obligados a la protección de los datos personales, que el entorno normativo, el entorno social, político del país ha cambiado, el INE está obligado a mantener eso. Y si me apuras un poco, siendo congruentes con la política de un uso racional de los recursos públicos, el gobierno federal no tiene por qué emitir una cédula. Es más sencillo convenir con el INE para que emitamos nosotros la cédula de identidad, incluidos los menores, o bien hacemos una modificación en la ley, le quitamos el nombre de credencial para votar con fotografía, y le ponemos cédula de identidad, si ese es el propósito. Que sirve para identificarse y para votar. Ahora, yo te diría una cosa, ¿el Estado mexicano cumpliría con su mandato constitucional de garantizar la identidad de esta manera? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el INE, aunque es un órgano autónomo, no deja de ser un órgano del Estado mexicano. Esa parte me parece que debe ser tomada en cuenta, y nosotros estamos de puertas abiertas. ¿Qué hay detrás de esta situación? A mí me parece que hay intención político-electoral. Es mi percepción. Bueno, pues es que, lamentablemente, en un tema tan delicado, sí se presta para ciertas especulaciones. Hay que recordar que se está levantando un importante padrón de beneficiarios de los programas sociales. Tú imagínate, con toda la información de los biométricos ahí, vamos a dar el beneficio de la duda. Yo no voy a caer en las especulaciones como autoridad, pero sí creo que hay ciertas bases para que esa especulación que se ha generado en el círculo rojo, en las redes sociales, etcétera, pueda estar ahí. Si tú ves, en el transcurso de las semanas anteriores, cuando estaba esta discusión en su apogeo, la enorme mayoría, lo quiero decir así, la enorme mayoría de personas que se expresaron por vía de las redes sociales, dijeron, yo no quiero que mis datos los tenga el gobierno, quiero que los tenga el INE. Esa parte creo que está acreditable ahí. Y yo creo que el presidente López Obrador, en este caso como jefe del Estado mexicano, pues fue sensato y dijo, a ver, gobernación, por el momento párale con ese tema, ya no le insistas al INE, usó estas expresiones coloquiales que le gustan mucho y dijo, no testeren a los consejeros. Testerear en mi pueblo significa no los toquen, no se vayan a poner ahí intensos. ¿Qué significa la creación de nuevos partidos en otro tema? México Libre consiguió ya los números, pero ustedes tienen que validar. Por ahí va también el partido de una agrupación sindical, los maestros. ¿Qué pasa con eso? Mira, cada seis años se abre un procedimiento de registro para nuevos partidos políticos. Está en la ley. En las elecciones intermedias se deben probar los nuevos partidos. Ese va a ser el caso del 21. Se presentaron originalmente 106 organizaciones. De esas quedan 50. Y de esas 50 hay al menos 13 que podrían cumplir con todos los requisitos. Pero de esas 13, voy haciéndote los números más chicos, 5 están muy perfiladas en la posibilidad de cumplir todos los requisitos. Ciertamente, libertad y responsabilidad ha presentado la totalidad de las asambleas que necesita, pero le faltaba hasta un reporte de hace dos días. La balanza. Le faltaba hasta hace unos 3 o 4 días el 3% de los afiliados que se requieren. También son 234 mil a nivel nacional. 234 mil de los que están registrados en el padrón. Hay otra organización que es la del Partido Encuentro Solidario. Es el PES, el Partido Encuentro Social. Lo que era Nueva Alianza. Y hay otra organización, la de Pedro Aces, que también están ahí trabajando. Les falta todavía concluir con algunos detalles. Hay algunas, la de que encabeza el presidente Calderón, le faltaba el 3% de los 234 mil. Seguro en estos días lo terminarán, pero eso no quiere decir que ya el registro está en automático. No digo no van a tener el registro, pero tampoco digo en este momento ya lo tienen. Falta que el Instituto Nacional Electoral revise el cumplimiento de las formalidades de todas las asambleas y que se revise concretamente la membresía. ¿A qué me voy a referir? En los lineamientos que se emitieron para este punto se dijo con toda claridad que no puede haber una persona inscrita en dos partidos en formación. Si, por ejemplo, Juan Pérez, ojalá que nadie se sienta agraviado por el ejemplo, pero una persona de nombre Juan Pérez pudiera estar registrado en dos organizaciones que están formando el nuevo partido, nosotros tendríamos que dejar a salvo solo la segunda manifestación de formar parte de uno de los partidos políticos. Y entonces los quórums de las asambleas podrían modificarse y los números de las membresías totales también. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. También hay que revisar que tienen los documentos básicos, el programa de acción, estas cuestiones. ¿Cuál es el plazo entonces? Al 26 de febrero de este año, fecha final para que la asamblea estatal de los partidos se realice, asamblea nacional, perdón. Y luego el 28 le soliciten al INE el registro, junio a más tardar el INE tendrá que emitir el dictamen y los partidos nuevos entrarán en funciones a partir del primero de julio de este mismo año. Es decir, estamos en la recta final. Falta concretamente un plazo pequeño para que terminen cumplimiento de requisitos y luego vienen cuatro meses que son para que el INE dictamine el cumplimiento de estos requisitos. En medio minuto nos están diciendo que ya se nos acabó el tiempo. Tenemos los ciudadanos la certeza de que estos nuevos partidos, si los aprueban o no, pues no hubo mano negra para limitarlos o para inscribirlos, por decirlo coloquialmente. No hay manos negras, todas están lavaditas y sin problemas en esa parte. No traemos ningún... No tienen consigna en el INE. No traemos consigna ni a favor ni en contra. Eso sí quiero decirlo con toda claridad. Y además hay una página en el INE donde hemos colocado toda la información de las asambleas y de los afiliados que va teniendo cada organización. Ahorita tú te metes a ese sitio y podrías encontrar la información uno por uno para que veas cómo hicieron las asambleas, cuántos asistieron y cuántos eventualmente no cumplirían el requisito para estar en las membresías de los partidos. Muy bien.